Dicen así de esta manera, calla para ustedes. Calla, tú que conoces mi tragedia, amigo viejo de la ayer, no vuelvas hoy a recordarla. Calla, yo mi pobre corazón, llora de tonto cada vez. Que se cruzan un recuerdo, yo sé muy bien que se mueran ojos. No fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa que era así, que es su encanto y su amor. No fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer en sí, en su encanto y en su amor. Calla, tú que conoces la comedia, comienza el corazón. Calla, tú que conoces la comedia, comienza el corazón. Calla, tú que conoces la comienda. Gracias por ver el video.